Vive, digital, tecnología para cada colombiano, vive, digital. Mamá, chau, nos vemos. Son las seis de la mañana en la Ciudad Bonita y Cristian se prepara para asistir a clase de lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Informática que cursa ya hace cuatro semestres. Me he esforzado para poder luchar y tratar de conseguir algo mejor. En este caso, becas, algo que me ayude para poder luchar y poder conseguir el estudio que tanto quiero. Fueron varios los intentos para poder ingresar a la universidad, pero las puertas se le cerraban y no veía un buen futuro para poder estudiar y ver sus sueños hechos realidad. Gracias a Talento Digital ya me encuentro en la universidad, ya curso cuarto semestre de la Ingeniería de Sistemas Informática y me encuentro muy feliz porque es la carrera que me gusta. Su sacrificio y ganas de salir adelante y soñar con estudiar una carrera lo llevaron a participar de la convocatoria de Talento Digital. Gracias a Talento Digital tengo la oportunidad de continuar con mis estudios y en un transcurso, un tiempo, terminarlos. Hoy sigue pensando y soñando con ser un gran profesional en el sector de las tecnologías de la información, quien ayudará a sacar adelante a su familia. Me veo a futuro como un desarrollador de aplicaciones web, aplicaciones de dispositivos móviles y poder obtener un buen empleo en una empresa reconocida a nivel nacional o internacional. El hombre que quiere ha hecho ya la mitad del camino. Talento Digital me dio la oportunidad de estudiar hoy a mí, mañana te la puedo dar a ti. Hola amigos de Vive Digital, bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy desde la Biblioteca Pública El Tintal, Manuel Zapata Olivella. Como vimos en la nota anterior, Cristian Esparza, después de varios intentos por estudiar sin resultados concretos, encontró en la iniciativa Talento Digital una nueva oportunidad. Veamos en qué consiste. Talento Digital es un convenio interadministrativo entre el Ministerio de las TIC y el ICTEX, el cual busca formar talento humano en tecnologías de la información por medio de convocatorias que ofrecen créditos condonables hasta el 100% de la matrícula en los niveles técnico, tecnólogo, profesional y posgrado en Colombia o en el exterior, buscando fortalecer la industria tecnológica y el gobierno en línea en Colombia. Para que el crédito de esta iniciativa, Talento Digital, pueda ser condonado, el beneficiario tendrá que haber culminado satisfactoriamente la carrera, así como el utilizar los conocimientos adquiridos en beneficio del desarrollo de un software o aplicación para la estrategia de gobierno en línea. Para ampliar la información sobre la reciente convocatoria de Talento Digital, nos acompaña uno de los promotores de esta iniciativa. Se trata de Albeiro Cuesta, director de Políticas y Desarrollo de TI del Ministerio TIC. Albeiro, ¿cómo estás? Bienvenido a Vive Digital. Hola Sandra, muchas gracias por invitarme al programa de Vive Digital. Cuéntanos cuál ha sido el resultado de esta convocatoria. La respuesta fue muy positiva de todas las regiones y de todo el país. Tuvimos cerca de 8.450 aspirantes a esos recursos. Y gracias a una gestión realizada por el señor ministro, pues logramos en el mes de enero adicionar 18.000 millones de pesos a este programa de Talento Digital. Entonces, de 1.300 personas que íbamos a beneficiar con esta convocatoria, pues la verdad es que vamos a lograr beneficiar 2.704 personas. Bueno Albeiro, ahora cuéntanos cuántas personas se han beneficiado en todo el país. En las tres primeras convocatorias, pues hoy se están beneficiando más de 3.000 colombianos y colombianas en los diferentes niveles de formación, técnicos, tecnólogos, profesionales y de maestrías. Pero ahora con esta cuarta convocatoria, pues entonces ya engrosan esas filas de beneficiarios, de talento que necesita el país, ya pasan a ser 5.700, más de 5.700 personas. ¿Cuáles son las carreras y regiones que se han visto más favorecidas con esta iniciativa de Talento Digital? Por ejemplo, en esta cuarta convocatoria, el primer lugar lo obtuvo Nariño. Está ocurriendo algo muy interesante en esa región, porque en la convocatoria anterior también Nariño estuvo punteando. Quiere decir que hay un trabajo en equipo importante para formar Talento TI. El segundo lugar en esta convocatoria lo obtuvo Caldas y el tercero Rizaralda. Entonces son regiones que se van perfilando fuertemente en los temas de Talento, en los temas de Talento TI, porque hay una premisa muy clara. La región que tenga la cantidad, la calidad de Talento TI, básicamente es la que pone las condiciones, porque hay una inmensa oportunidad. La industria nacional requiere muchísimo talento, pero la internacional también. Vienen multinacionales que quieren estar ubicadas en nuestro territorio. Y para terminar, Almeiro, invitemos a todas las personas para que no se queden sin estudiar y participen de estas convocatorias. Claro, Sandra. Por último, pues quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los colombianos y colombianas para que se formen en temas de tecnologías de información. Esta es una industria de conocimiento, y en una industria de conocimiento lo único que necesitamos es talento. Y entonces no hay disculpa para no estudiar, están los fondos, está la manera de realizarlo. Entonces quiero invitar nuevamente a todos los colombianos y colombianas de que estén muy atentos a las nuevas convocatorias de Talento y entren a engrosar esa cantidad de personas que necesitamos para la industria. Almeiro, mil gracias por estar con nosotros aquí en Vive Digital. Y a ustedes, nuestros televidentes y seguidores de nuestras redes sociales, los invito a entrar a la página www.talentodigital.gov.co para que conozcan más detalles de estas convocatorias. Entre tanto, en nuestras redes sociales hemos recibido muchos comentarios positivos sobre Talento Digital. Veamos algunos de nuestros seguidores en Facebook. Carmen Vargas, felicitaciones. Call Delivery S.A., qué buena noticia, gracias Mintic. Y Tuido Colombia, excelente noticia y felicitaciones a los seleccionados. Nuestras vices también opinaron sobre Talento Digital en Twitter. La viceministra María Isabel Mejía nos dice, Más de 2,000 colombianos podrán estudiar carreras TI gracias a los créditos condonables de Numeral Talento Digital. Por su parte, la viceministra María Carolina Hoyos nos dice, felicitaciones a los 2,704 seleccionados para estudiar programas en TI gratis gracias a Numeral Talento Digital. Hoy también les mostraremos una interesante aplicación móvil. Se trata de EventSite, una herramienta que permite encontrar las festividades folclóricas y culturales. ¿Sales con tus amigos y no encuentras a dónde ir? ¿Se hacen eventos y festividades y nunca te enteras? EventSite es una aplicación realizada por varios jóvenes colombianos, la cual se puede descargar en las diferentes tiendas de aplicaciones. Para los usuarios de smartphones, esta aplicación contiene los eventos, sitios y rutas y agendas de las fiestas y ferias de todo el país, así como de los eventos culturales y lugares sociales de cada ciudad. Los usuarios que acceden a esta aplicación pueden compartir a través de redes sociales las fotografías en tiempo real, las actividades cultulares de cada evento. Ya no tienes motivo para estar aburrido y quedarte en casa. Descarga EventSite gratis en tu smartphone. ¡Prográmate! Mientras ustedes descargan la aplicación a su teléfono celular, los invito a ver las noticias de la industria TIC de Colombia. La ciudad de Cali puso en funcionamiento el punto Vive Digital Plus en la ciudadela educativa Isaías Duarte Cancino, que cuenta con diferentes áreas de innovación, entretenimiento, juegos y un centro de producción de contenidos para la realización de producciones audiovisuales, que le permitirán a la comunidad de este sector acceder a servicios gratuitos de Internet y beneficiarse de los diferentes programas de alfabetización digital. Durante el encuentro Oferta TIC, Tecnología para mi Región, gobernadores, alcaldes y líderes locales del Pacífico colombiano expusieron sus avances, proyectos, necesidades y servicios que pretenden ayudar a acelerar los planes regionales para beneficiar a más ciudadanos de los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño en el desarrollo del sector TIC. Hasta el 28 de marzo estará abierta la sexta convocatoria de la iniciativa APSCO del Ministerio TIC para los emprendedores que quieran convertir sus ideas en negocio basados en el desarrollo de una aplicación móvil o web. Para mayor información acerca de esta convocatoria, visite las páginas www.conciencias.gov.co De manos de la Viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información, María Isabel Mejía, 30 empresarios del sector TIC recibieron los diplomas que los acreditan en Tecnología de la Información para la Gestión del Estado y la Informática Pública en un diplomado realizado bajo convenio por el Ministerio de las TIC, la Universidad Nacional y el apoyo de la Universidad de las Naciones Unidas. La ciudad de Manizales ya cuenta con el Centro de Bioinformática BIOS, el primero en ponerse en funcionamiento en el país y que cuenta con el apoyo del Ministerio de las TIC, la Academia, la Industria de Tecnologías de la Información y la Empresa Privada. Con este centro se busca posicionar a la capital caldense como líder del sector en Latinoamérica. Y nuestro ciudadano digital es un personaje con un carisma increíble, periodista, comedor de butifarra y como buen costeño, hincha del junior. Les estoy hablando de Alberto Salcedo Ramos. La noche de su llegada a la Sierra Montaña, Zuleta no pudo dormir porque su cuerpo, acostumbrado a descansar, mi nombre es Alberto Salcedo Ramos y soy un ciudadano digital. Yo diría que las redes sociales no tienen nada negativo. Lo negativo es el uso que le da quien la usa, quien la utiliza. Es como el sofá, ¿no? En el sofá tú te puedes sentar a oír una espléndida tertulia o a ser infiel. Yo no me defino como un tuitero, ¿sabes? Soy una persona que comparte contenido en Twitter. Tengo más de 52 mil, una cosa así. Tener una participación activa en las redes sociales es algo que contribuye a que nuestro trabajo se divulgue más. A mí lo que más me gusta de Internet es la navegación. Entro a YouTube, por ejemplo, a ver una pelea de George Foreman con Ron Lyle. Luego veo que entre los comentarios que alguien puso Descanse en paz, Ron Lyle. Fue un grande, fue un guerrero. Lástima que haya estado preso. Entonces, ah, estuvo preso. Entonces busco Ron Lyle y me sale la vida de Ron Lyle, que estuvo preso. Las herramientas tecnológicas son una maravilla. Yo no me cierro a eso. Cuando iba a hacer la crónica que se llama La travesía de Wigdi, yo puse un tuit que decía Estoy feliz porque mañana viajo al Chocó a contar una historia al ratico. Una periodista puso un tuit en respuesta al mío que decía Si vas para el Chocó, yo te puedo ayudar mucho. Tengo una investigación sobre ese tema. Me mandó un documento maravilloso sobre la situación social del Chocó de los últimos años que terminó siendo un aporte importante para mi crónica. Para eso son buenas las redes sociales. La crónica es un género que va a perdurar porque siempre se necesitará el que lleva las noticias a través de un relato. Estas son las estaciones de Onda Larga, HJCK, Radio Difusora. ¿Sabía usted que el primero de febrero de 1940, a las ocho de la noche, el presidente de la República, Eduardo Santos, tomó los micrófonos por primera vez para anunciar la llegada de la radio pública a Colombia? Señoras, señores, la Radio Difusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores. No solo en las ciudades podemos conectarnos para estudiar en línea, también el campo se conecta para ser más productivo. En esta ocasión, desde Boyacá, Oscar Rincón, un joven artesano, logró a través del kiosco Vive Digital, ubicado en su vereda, dar a conocer y comercializar sus hermosas artesanías. Miremos la siguiente nota. En 1819, aquí, en el Pantano Vargas, celebró una de las batallas más importantes por lograr nuestra independencia. Hoy, gracias a esa independencia, Oscar Rincón, habitante de esta inspección, cuenta con acceso a internet en el kiosco Vive Digital. Cuando salgo a las diferentes ferias de aquí de Boyacá, hago primero el contacto directo con la persona, con el cliente como tal. De ahí, tomo el correo de la persona interesada, le envío fotografías, productos. Oscar Rincón, un joven artesano, él comenzó a ver en el internet como una forma de sacar modelos, para hacer tallas, y el poder modificarlos. Mi experiencia en Internet con el kiosco Vive Digital me ha permitido explorar nuevas técnicas, conocer a artesanos de otros lados que le ayudan en cuanto a asesoría, le ayudan a innovar, le ayudan a comercializar. Comenzó a crear su correo electrónico y él se dio cuenta que tras el correo electrónico él podía comenzar a negociar. Comenzó a ver que clientes que llegaban a su artesanía le pedían el correo electrónico por si necesitaban alguna otra información o más productos. Él está muy pendiente de su correo electrónico porque ahí también le llegan capacitaciones del SENA, ahí también puede ver sobre ferias empresariales. Una de las técnicas que he aprendido a través del internet es aplicarle color al pirograbado. Consiste en mojar el pincel con algo de, bien sea de óleo, bien sea de vinilos y aplicárselo realzando el pirograbado. El programa Kiosco Vive Digital, la gran ventaja, que uno tiene capacitación permanente, constante, como nos gusta a todos los colombianos. El video con más reproducciones en nuestro canal de YouTube esta semana es una de las conferencias de animación que se presentó en la pasada edición de Colombia 3.0, el paso a paso de la película argentina animada Meteor. Desperdicí mi vida jugando al metegol y ahora no tengo nada. No te me caigas, ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo. Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro. ¿A dónde? Ah, no sé. Entretanto, en la zona rural de Fuso, Agasugá, está la institución educativa Nuevo Horizonte. Hasta allí llegó la iniciativa Tabletas para Educar, para fortalecer las habilidades básicas de aprendizaje de niños y jóvenes de una manera lúdica y mejorar los procesos de atención, concentración y su rendimiento escolar. Este ejercicio quiere mostrar dos momentos fundamentales de nuestra historia. La pintura en la piedra y el manejo de la fotografía a través de la targa. De la época de la pintura rupestre, solo queda el recuerdo en esta sede educativa que vive hoy una completa revolución en materia tecnológica. Con las tablas, el escenario pedagógico se ha ampliado. Ya salimos del aula, estamos ahora aquí en las zonas verdes, en la cancha, en aquel elemento donde podamos encontrar un espacio para comunicarnos y especialmente para aprender. Vamos a buscar un perfil bien chévere, contento, rudo. La dinámica en sus clases es tan diversa y amplia como el potencial que brindan las tabletas y portátiles. Y ahora nos preparamos para la elección del gobierno estudiantil con ayuda del voto electrónico. Mi nombre es Daniela Rincón, candidata a la Personería en el Nuevo Horizonte. Mi nombre es Farid Maechai, soy candidata a la Personería. No solo es un proyecto TIC en la educación, son varias estrategias implementadas en esta sede rural, la Nuevo Horizonte de Fusagasugá, que han permitido el máximo aprovechamiento de estas herramientas en los niños y docentes en una fiel aplicación de lo que busca el Ministerio TIC a través de computadores para educar. Cada vez son más los dispositivos inteligentes que nos ayudan en nuestra vida diaria. Hoy en Tendencias veremos una pulsera electrónica que tiene diferentes funciones que van desde recibir mensajes de texto hasta ayudarnos a obtener un mejor estado físico. En el marco del Congreso Mundial de Móviles, que se llevó a cabo la última semana de febrero en Barcelona, se mostraron los últimos adelantos de la industria celular. Entre ellos, una nueva tendencia que está invadiendo todos los mercados, dispositivos móviles, como las pulseras electrónicas con llamativos diseños y funciones básicas como la hora, los correos electrónicos, entre otras. También llevan a cabo tareas más complejas como el monitoreo de la actividad física, el número de pasos que damos en un determinado espacio de tiempo, medir nuestro peso o la frecuencia cardíaca. Esta pulsera inteligente envía al smartphone a través de Bluetooth notificaciones mientras mide los signos vitales sin salir del bolsillo. Otra cosa que llama la atención son los diseños y colores muy vibrantes que combinan lo tecnológico con la moda. Autocuídate es una aplicación móvil del Ministerio de Salud y Protección Social que permite acceder a información sobre las actividades preventivas más importantes que ofrecen las entidades de salud, identificando su beneficio y las implicaciones de no hacer uso de la oferta que tienen los servicios de salud. Entre las grandes ventajas que nos brinda Internet está la de estudiar en línea lo que más nos gusta. Por eso hoy en Vivo Digital les mostraremos algunos tips para tener en cuenta a la hora de escoger una carrera. Si decidiste estudiar por Internet, aquí unos tips para tener en cuenta. Según tus necesidades, recuerda que existen cursos en línea gratuitos y otros con costo. Cerciórate de que la institución donde vas a estudiar esté legalmente constituida y con reconocimiento nacional o internacional. Estudiar a través de Internet requiere disciplina y compromiso. Enfócate en lo que realmente quieres estudiar y evalúa cuidadosamente los contenidos de los programas académicos. Escoge el mejor horario según tu disposición de tiempo. Aprovecha al máximo las nuevas tecnologías. Herramientas como foros, redes sociales, chats o videoconferencias sirven como lugar de encuentro entre alumnos y profesores. El programa Mi Pime vive digital en alianza con Impulsa Carvajal busca promover el despliegue de aplicaciones que conecten a los tenderos alrededor de sus procesos de negocios. Hoy en día, 700 tenderos se benefician con la plataforma Conred. Conozcamos el caso de Harrison Chávez. Don Harry, buenas tardes. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué hace ya? ¿Mucho trabajo o qué? No es más bueno, señor. Ah, ya. Oye, Harry, hágame un favor. Yo necesito que me haga el favor y me anote unas cositas. Ser tendero es ser solidario, ser amable, ser confidente, pero sobre todo es un trabajo. Es un trabajo que uno tiene, una profesión que uno tiene y es muy agradable servirle uno a la gente. Más de 700 tenderos se están beneficiando hoy con una solución tecnológica que les permite hacer pedidos en línea, inventarios y monitorear los créditos. Su nombre, Conred. El tendero principalmente deja de ver su tienda como algo temporal y se empieza a identificar consigo mismo como un microempresario y empieza a administrar su tienda como una microempresa. Súper bueno por muchas cosas. Ya deja uno el método del cuadernito, de los movimientos que hay diariamente con el negocio. El manejo de esto es algo muy bueno. El Ministerio TIC, a través de su iniciativa Mipime Vive Digital, bajo la convocatoria Implementación de Aplicaciones en Internet para Conectar Mipimes en alianza con Impulsa Mipime, están proporcionando capacitación, acompañamiento y tecnología para la buena administración de los microcomercios. El tendero normalmente es una persona que trabaja hasta 16 horas al día. Con la tecnología, la tienda se administra y pueden hacer cierres más rápidos, pueden estar tranquilos de que el inventario está bien, de que no le están haciendo algún fraude. Buenas tardes, caballero. Si digamos antes gastábamos 40, 50 o una hora haciendo cuentas, ya con esto van a ser 5, 2 minutos, por muchos 5 minutos. Y pues ya le queda uno más tiempo para disfrutar, o sea, pasar con la familia. O sea, es tan completa que es muy recomendable. Ya no somos la tienda, tienducha de barrio, ya pasamos a ser una empresa. Con estas historias me despido. Gracias por acompañarnos a través de Señal Institucional y de Twitter. Recuerde que también puede ver este programa a través de YouTube en nuestro canal, Ministerio TIC Colombia, y participe en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio TIC Colombia y en Twitter como arroba ministerio guión bajo TIC. Chao. Nos vemos en la red. VIVEN DIGITAL TECNOLOGÍA PARA CADA COLOMBIANO ENERGY FRANCES COMP sûr EUGUNE CAM Lespera De diputada 2 TACNOLOGÍA whether ęp DIGITAL ENERGY TICNOLOGÍA ENERGY ¡Gracias!